¡El video de hoy, mi gente! Viejo, vámonos, loco, porque estamos desde las ocho de la mañana que nos vamos. ¿Qué? ¿El de Hicicote? ¿Por qué tú eres tan asqueroso? ¿Qué, Michael? Está haciendo vano a bailar. ¿Qué, qué no va así? No. Mami, ¿por qué Michael le da Hicicote y a mí no? No. ¿Por qué a mí no me da Hicicote? Es verdad que ella es adoptado. No, dilo, dilo. Dilo que es un cuerno. Oye, Wendy, que tú le pegabas cuernos. Que ella es un cuerno, eh. Ella es un cuerno, ella es adoptado. Ah, tú le pegabas cuernos, Wendy. Tú eres una mujer cuernera, entonces. Tú eres adoptado. ¿Esto es lo que dijo Wendy? Jordi Wendy. ¿Esto es lo que Jordi dijo? Dije que tú le pegabas cuernos a estos bozos. Yo he hablado. Vamos a hacer una de N. Vamos a hacer una de N. Vamos a hacer una de N. Yo no creo eso, Wendy, que tú eres una cuernera. Es que tú, mira, tú saliste y dices que blanquito con los moños malos viejos. Mami, ¿quién tiene los moños más buenos? Yo, Michael. Atento al perócido cualquiera. Qué perócido, idiota. Yo lo que me he dado es saco de tinti, como quieran, así se me cae. Atento al perócido. Ya nos vamos. Vamos. Prende el motor. Prende la pa sola. Maldita pa sola. Yo voy a la pa sola, pa. Estás loco, hermano. Ese moñito está de aquí. Y yo voy. Hablamos ahora. Nosotros vamos a llegar ahí. Sí. Vamos a caminar a la loma. Este no quiso llenar ahí trapo motor. Porque ahí cree que tiene un motor adhesivo. Y yo no mire ni gasolina. Ojalá no quedemos con gasolina. Ojalá. Para que te la refleje. Lo vemos y cae el motor. Ah, está bien. Tú vas a coger el motor. Lo dejo yo también a ver quién pie. Sí. Yo tengo dos pa sola. A mí no me importa. Sí. Un trapo motor. Tú tienes. Tú lo que tienes es un trapo motor. Es lo que tú tienes. No parece que te lleva a todos los lados. Como aquí está. Tú ya lo tengo que traer aquí tú pa sola. Ojalá. 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 Si fuera. Supieras que no me habías hecho nada. Yo te digo a ti. Que choco con ese carro. Que choco. Un carro choco. del mar. Yo le dije a tu... Digo choco. Digo choco. Ojalá. No, me quiero caer para que tú veas. qué va a pasar? no se lo estoy diciendo que yo me caiga para que esto pruebe no va a pasar mentira un hablador esta es una cosa esto se ve que si no es lo que es lo que es No, 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 no. Vamos a grabar, te grabo, te grabo, que yo grabo, que yo grabo, es que yo puedo grabar en estos videos. Mi gente te pega en el recado de piedad, sacó un motor, sacó un motor sin gasolina, mire. No, yo voy a ver que tú vas a hacer, déjame a pie de tú. Te vamos a grabar. ¿Tú? Te puse un amor y te puse un motor. Dale, dale, ahí te ha quedado, tú le ves que te ha quedado. Rata vieja. Dale. Dale. Y toma, grabe usted porque su video es suyo. Debe estar grabando. Vale, deje suyo. Ay, mi madre, en todo. Yo no traje cuarto para acá. Yo no traje cuarto. Porque tu video, tú tienes que analizar tu vaina y traje tu vaina, lo que necesitas. ¿Cuál puede usted? Toma tu teléfono. Maldito teléfono. Toma, toma. Ingeniatela. Ingeniatela, porque hace parte del día a día. Ingeniatela. Ese día a día no es igual. Sí, pero mira cómo usted le ingenia. Toma. Vale, estoy tomando. Pero toma tu teléfono. Cójalo para usted, para que empeñalo. Lo que usted tiene que hacer, cojelo y empeñalo. Vamos a ver esas cámaras. No, vamos a grabar con esta y dejamos tu teléfono. No. No. Yo no traje tu carteras para acá, para que tenga una idea. Y yo me voy. Si, yo no. Ay, señor. Está bueno. Toma tu cámara. Que cuando te lo dijo a ti. Ingeniatela ahora. Él no. Tú me dice, coge una bola y me voy. pero vete en bola para matarte desde que yo llegue allá toma usted se quedó conmigo pero que tenga su teléfono viejo que usted se quedó conmigo yo no me perdono que yo no se hago con eso que yo le voy en que coge bola 2.54 hablamos ahora 1 minuto y 37 segundos y mi gente resulta que yo no iba a hacer video vlog el día de hoy por esta rata una rata en el mundo vino para acá y que es un video vlog si me agarra pierde miren como se quedó yo me voy lo voy a dejar para acá yo voy a pedir una bola allí yo hasta mi teléfono empeño o mi cámara le doy a alguien toma quédate con esa cámara yo vengo con un cuarto ahora a buscarla dame mil pesos o cien pesos pues es que es que es como loco este tigre no hace nada bien diablo pero sin gasolina usted tenía que agarrar y echarle gasolina tú yo sabía que uno no tenía gasolina usted tenía que revisar porque usted fue que buscó su motor porque usted tenía que venir en su pasola porque tú no viniste en tu trapo motor en tu trapo motor porque te toca hacer tu video vlog a ti tú tienes que hacer su cita tú tienes que planear la cosa pensar más o menos que tú quieres hacer y después de desarrollar la vaina pues no ves que tú vas a ir para la capital y no vas a echar gasolina dígame ya estamos quedados ah por aquí que viven las hijas de frebo mi gente mi sobrina vamos a ver si están aquí no en esa casa vamos a grabar tú eres una rata en el mundo porque esta le dije que es para la loma y no revisen el motor se ha que echarle gasolina pues usted ya andaba en ese motor y la oí tu mamá y ahora está aquí pidiéndole gasolina a María es una botella de gasolina es una vergüenza hay que subirlo así para que coja vergüenza que vergüenza yo dejé lo quieto tú no tienes nunca ha venido si ya tienes que ser más cara verdad ahí está es más cara nunca ha venido toma no yo le voy a traer quieren beber por esa gasolina con lo que ustedes quieren estoy cambiando gasolina por beber ay trae una botella de gasolina pero no es el tiempo trujillo que tú ves no hacer a huevo por azúcar pero hoy estamos cambiando gasolina por braylon date rápido que venga por aquí alante 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 yo te venga por aquí alante no te pongas a trapear María cuánto es eso ya hay que estar Samanti y Rachel cuánto a dónde estaría Samanti y Rachel para la escuela que sé yo no ya están aquí vale están para la escuela no la escuela alante todo por qué el culo no 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 section es que un přijder en un m�� mira que la vayan a buscar ya la vayan a buscar ya la vayan a buscar ya�� ya la vayan a buscar sha aj ayer para ver su gasolina baron yo te dije a ti que grabar tu banda pues yo te voy a grabar hoy todos los días todos los días todos los días estamos allá oye que quieren cabello pero verdad en semana santa siempre se hace trenza ya me gasta vergüenza porque no echa gasolina yo ando en este motor y ponganla para ahí para ese negocio ah no ya se le hace pero marco cuando valen esas trenzas y donde están las mellas para la escuela acá no hay trampolete colado es verdad maría le voy a traer un racimo de plátano a tratar de cambiar gasolina por plátano para acá lo que mañe es plátano así que mi gente no vamos a tratar de conseguir esto ajá y maigo con la gasolina aquí allá ya hay gasolina puta por qué con eso maldita gasolina ya ahora vamos a la bomba el diablo pequeño tú estás acá abajo ahí dentro lo que digo para allá arribón es que vamos para allá arribón para allá como podemos ver es aguagua no lleno de pollo pero eso es del abuelo mío eso es del tío mío para ahí todo eso mira del abuelo mío eso es el labio es el labio del tío mío entonces cuando lleguemos les voy a enseñar ahí todo lo de mi casa todo eso como que me hice de mi casa porque del abuelo mío y eso del tío mío el yauto de sal todo eso también el abuelo mío lo sembraba de yuca ese país de Nefiatra entero de yuca de todo eso y este tío mira cómo esto tiene las cámaras y llegamos pero todo eso sigue siendo de la cola mío y esto es el tío mío ya aquí está abajo ya estamos llegando Michael ¿por dónde se ven los paixamentos de una capitán? a ver la saltarte es que esa banda por la dirigida por aquí no se ve por aquí se ven los paixamentos de la capital y míralo para allá ya pues con el teléfono de IZUN de Junior viejo los malditos paixamentos míralo allá ahí no caigamos aquí llegamos al campito todo eso de ahí para abajo de mis familiares mira míralo allá míralo allá míralo allá no son aquellos que están allá míralo allá para el otro lado míralo allá ya ¿por qué esto tiene tan ching sin zumo? no se ven un ching ya no se ven un ching falló la vaina de zumo ya lo es feo ¿qué es esto? entonces qué es lo que vamos a hacer mira vamos a la loma mira mamá dejo esto aquí mismo y no quiere acelerar y tomó todo y para allá abajo porque tú me tienes como hay para mí no para no me mira todo está bien está bien que te lo harías tú digas todo lo cogía a risa allá los tiros y motor y con todo salgamos ni por zona 5 y ya hablamos ahora si estamos vivos hay el caballo dale caballote y y y mira la zumbia tuya se traña creo que hace que tiempo viene para acá la preña yo y los hijos como están los hijos viejos mira su papá dale agua a tus hijos dale agua a tus hijos y llegamos a la loma miren los hijos míos deja pues que se lo estaba metiendo la otra vez Michael creo que tómala ya tú tienes tú tienes idiota arroba a todos dando vueltas con los panas que hay para acá chiberito chiberito Michael vamos a hacer el reto si me agarra piel pero esta vez con cuarto oye ay coño enseñé el huevo dije pues hice como tú en un video dije que enseñaste la palomía oye me fue el huevo pero hay que saber y lo sube ay ay no tú sabes que no siguen muchos niños vamos a hacerlo la vaina si me agarra pierde pero oye que vamos a hacer si yo te agarro tú tienes que darme no tú tienes que irte en pantaloncillo si tú me agarras y si tú no me agarras me voy yo en qué tiempo en qué tiempo 10 minutos en 10 minutos y lo mismo para mí cuando te toque a mí vamos a hacer dos videos no vamos a hacer uno no vamos a hacer los dos nosotros tenemos tres canales y se pueden hacer dos no pero no que tú obligado vas a tener que editar dos videos supongamos que dejamos este ahí el video ya estaba aquí podemos hacer si me agarra pierde en 10 minutos como tú dijiste si tú me agarras a mí yo me voy en pantaloncillo desde aquí fuego pero si tú no me agarras te vas tú en 10 minutos sí y después que te vamos allá venimos mañana así si yo te agarro a ti sin salir de la loma tú te puedes ir para Caivario loma rompiendo el monte mira para Caivario rompiendo el monte pero sin salir a la calle te puedes ir para allá mira allá tú llegas hasta Monte Plata loma sin salir a la calle te puedo encarar más como los monos pues y tú la mata se fue en 10 minutos 10 minutos fuego vamos a darle ok 10 minutos 10 minutos y yo te voy a dar 2 minutos que coge cuántos minutos tú tienes grabando son 7 segundos ok cuántos segundos tú tienes eso mismo 9 de ahora dale 2 minutos sí 2 minutos corriendo y 8 para que me agarre 2 minutos corriendo y 8 para que me agarre mi gente tigre que tigre es un viejo bueno vamos a ver si opinas que me duro tigre que sabe el mismo tigre que dio pvp cabrón tiene que vaciar ya cuando estén los 2 minutos claro ahora es que va uno cuánto van 55 ya viste por noche blanco se ve de lejos yo me voy a cortar activarlo dos minutos 228 encima ya no se caiga ya 147 faltan como 15 segundos ya cada un minuto tiene que vocear ahora puse una regla que no me gustó que ustedes lo escucharon o sea que me toca vocear a los 3 minutos esto te puse una estrella falta este es el quitico Michael ya puse mamacuevo en los 3 minutos Michael esta cerca cerca va un minuto tiene que vocear vale mira vaya gente me toca vocear ya Michael lo ven ahí ok pero dijimos que tiene que vocear eh hey diablo se te llevo he ah no no si no no si no si eh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. e michael diablo vale pero vos ¡Ciadro grande! ¡Ciadro! ¡Vuelta a secar por verlo. ¿Está? ¡¿Gracias en el marco?! ¡Seis minutos! ¡Vocas en cuatro! ¡No se me queda en el culo! ¡No se me queda en el barco! Michael Michael Diablas 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 Y aquí en el pie se me enterran una cosa si no sé si ustedes lo pueden ver se me pica muchísimo hay una casita aquí no sé cuál casa es pero cualquiera va aunque quizá él va ahí también déjame ir derejito van 7 minutos 30 y en la vida de atrás y que era más sabe si no es allá agua o algo le pongo un lase del pito y ya se dan 3 minutos yo no me voy a morir está fácil si quieres sale que yo no voy a jugar nada minuto 8 sale si quieres que ya yo no voy a jugar nada para que esté claro no voy a jugar nada jugando el encontro el encontro como está jugando yo no me moví de aquí pues era que venía ahorita vamos para la casa no me voy a jugar nada no me voy a jugar nada e no es maldita con este valor no tiene no es maldita madre ojalá usted muera por ahí por donde esté o no huevo calderita esto para los mozetes en cielo no es maldita miren de verdad estamos minutos 10 no apareció hey miren la casita de allá arriba o sea que para yo llegar a la casita en este motor tengo que caminar todo eso derechito yo me estoy desmayando gracias estoy viendo un ploso lechito aquí aquí no me puedo que estamos através de aquí estamos aquí aquí ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo te llamaba, cada minuto, yo te grabé enfrente de mí, yo te grabé enfrente de mí. Dime. ¿Qué fue? ¿Eh? Habla. Voy a hablar. ¿Qué? Que no tiene este valor, como el escondido. Como el escondido, que yo no me agarre. Y por lo que si me hagan minutos. ¿Cuáles minutos vos hacías de qué, maldito? Hablado de diablo. Quizás me pasó alguno, pero... No, maldita, algo de valor que no tiene. No, maldita. Te ve en cuero, ¿verdad? ¿Quién? ¿Qué es la vaina? ¿Usted hizo nada? Usted no me agarre. Pero, apos, síguete, vete, encóndete más. Vete, encóndete, díte otra vez. Pero tú no me agarre. No me agarre. Ya, es verdad. Ni tú vociaste, también. ¿Vocie? ¿No vocié yo? Sí, vocié. ¿Yo no vocié? No, sí. ¿Tú no lo ves? Yo vocié en tu casting. Como en dos minutos fue que yo no vocié. Sí, sí, sí. Y yo tenía que grabar a ti enfrente de mí. Y yo no sabía lo que tú cogiste. Ah, pues, tú es mentira, entonces. Solo que los videos están ahí. Fuerte a Dios que los videos están ahí. El que no sabes perder es tú. Tú que no tienes valor, mamá. ¿Tú? La otra vez tú vociaste de venir y no te agarre. No, ahora ahí ahí le encontré. ¿Tú no me agarraste la otra vez? No, no te agarre. Cuando te caíte ahí abajo, no te agarre. Ah, sí, sí. No te agarre, pues, y que vociaste, de verdad. ¿Vocie ahora también? Que vociaste de qué, mamá. Lo que pasa es que tú no sabías ese camino cuando yo cogí ahora. Es que lo que no me sabía. No, no me lo voy a saber. No te lo sabía. Si tú vociaste ahí, ven, que yo me voy a encontrar. Que vocié. Que vociaste donde diablos, habladores. Tú no lo cogiste nunca. Nada más vociaste una sola vez y era cuando iba por ahí abajo. Que ya, que vaya. Oye. Después no voció más, mamá. Y lo suerte que fue que yo vocié delante de ti, grabándote a ti. Así, mira, así. Así, mira, grabándote, así te vocié. Sí, sí. Y te veía. Ahí estoy teniendo que el video está ahí. Mira ahí, mi gente, el video. Evalo. ¿Lo viste que te llamé? ¿Lo viste que te llamé? ¿Lo viste que te llamé? ¿Pas qué, mamá? ¿Pas qué y lo más te fuiste? ¿Pas se va hoy? Sí. ¿Pas yo te llamé? Pero se va hoy. Claro. Pero yo te estaba grabando. De mi teléfono se escucha, se recoge el audio que tú estás hablando. Sí, sí, sí. Imagínate, imagínate yo que voceé. Te había voceado, te había escuchado hablando del diablo. ¿Yo no voceé? Ay, sí. Ay, sí. Pero de mi teléfono se escucha cuando tú hablas. Sí, voceate, voceate. Ay, sí. Y a mí no me diga que el teléfono oye más que tú. Sí, voceate. Aprende yo. El diablo no es nada. Aprende a perder. Y el diablo no se critica ahí mismo. Sí, sí. Se critica. ¿Usted ve en cuero? Sí, de verdad. ¿Usted ve en pantaloncillo, que diga? Ajá. Quieres, aquí te dejo pantalones. Dime, ¿quieres que manejes? Quieres que yo no me voy en cuero. ¿En pantaloncillo? Que no me voy en pantaloncillo ni en nada. Yo no pedí. ¿Qué no puedes decirte? Y es que eso sí hace así, sin vocear. Usted es loco, eh. Pues yo no te lo enseñaré yo que voceé. Tú eres loco, eh. Andar diablo. Vamos a seguir a voceando. De verdad que usted no vocea, loco. Oye. Usted no tiene valor. Y desde que le hablan de una apuesta quiere ganar es obligado. Igualito que Melaza. No niega que se puede mudar ahí juntos, loco. Oye, ahora. Aprende tú a perder, yo. Uy, que estoy rico. Hay que Melaza que no pueden perder y nada. Yo he dejado uno para la casa. No sabe perder. No sabe admitir. Pues yo te enseño la prueba y el video. Sí, sí, sí. Y cada 30 minutos por el minuto yo te decía. Jue. Jue. Vámonos, vámonos. Me estoy mareando ya. Dame la llave del motor y ojalá que la haya gustado. Para irnos a ti. Toma. Y no me vaya en cuero, na. En pantaloncillo. Que no tiene una gota de valor, eh. Una gota de valor que no tiene. Al final, mi gente. Eh. Bueno. No hay que aprender. Del diablazo, coño. Mira ese cingazo. Tuve que grabar todo. Tuve que grabar todo. Casi mente todo. Ay, yo ya me estoy mareando. Uh, sí. Y ahora me quiere subir en el motor. A ver, le desconecto la maldita bojilla. Jordi, ¿qué? Dice, ¿qué, qué? Y ahí le desconecto la bojilla. ¿Tú quieres saber y qué? Y le desconectaste la bojilla, man? Está es loco, güey. Ahí le desconecto la bojilla. ¿Tú quieres saber y qué? Y le desconectaste la bojilla. ¿Tú quieres saber y qué? Tienes que meter y hacerle un fallo y dañarse para acá para que lo tenga que ver. que era muy caro hoy tengo tiempo para eso yo le dije con esta bujía le dije con esta bujía viste que le dije con esta bujía mira para que tú manejiste estúpido quien traje el motor manejando yo y quien se fue para allá primero quien tu te fuiste primero yo lo fui primero y yo tenía que bocear y quien llego primero aquí también tu no seas tan estúpido yo la desconecto la bujía tu la desconectaste si yo la desconecté yo la desconecté yo la desconecté tírate del maldito motor que tú ves que no sube que maldita primera en primera que va en primera ve el maldito motor y vale vale tírese ah está bien está bien no está bien está bien no te va a tirar míralo ahí lo pone en primera vamos vale de verdad loco ay ay y tú me tumbas me tumbas ajá veida veida me tumbas vea para adelante vea para adelante no vamos a caer los dos no vamos a caer los dos vamos a caer los dos yo estoy impuesto a estar pelado vale ya no vamos a caer los dos vale dejes y relajo diablo vale dejes y relajo vale ya pero mira 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 quien va a pedir yo no voy a pedir oye y pues mira del coraje de cementerio pero voy a que quiera portada mira lo que me ha dicho si me entiendes tú eres el que es más bello en el cementerio hablamos ahora vamos a hacer una puerta hablamos ahora estamos llegando al fin estamos llegando a casa la casa Michael no tiene valor y pidió la puerta y no quiso vender un pantaloncillo no tiene valor y dos mamás dos mamás dos mamás dos mamás dos mamás o colito porque no mocho la chichigo y yo fui a la moche de la mano así que estoy caliente pero un bañito así que va a haber mango este año mucho vamos a ir a buscar el pila de mango y a seis vídeos buscando mango que ni ni la gente de bandino van a llegar miren cuánto más el que no sabe de mango si usted no sabe de mango no opine que el pozo es mango mire ese hombre tiene la ña la cabeza casi una ña este maquito salió en el minia vea está picabockeando ahí con el minia eeeh mira Robert es el único que vive del cuento de para acá es el único que vive del cuento de para acá Roberto no apurto la para calibrando el motor pero Roberto como es que tú vives del cuento? haciendo un curso haciendo un curso para el cuento? de natación de que? para que? de la pato nada, nada y nada nada, nada y nada mi gente digan en los comentarios digan en los comentarios digan en los comentarios quien perdió la puerta? no, mañana vamos a volver y lo vamos a hacer así mismo eh Pepe y yo, quien perdió la puerta? mañana yo voy para la mañana me toca mis videos mañana me toca yo voy para la caminata más grande de la República Dominicana que hacen a nivel de Monteplato no, no, es el video mío voy para la caminata no, es un día porque es cómodo el video de la caminata como así cómodo? que tú no tienes que hacer nada como así? como así? no tengo que hacer nada nadie sabe lo que es para hacer para allá para allá va mucha gente para allá se van a juntar mucha gente ustedes van a ver mucha gente que ha salido unos videos allá pocas veces van a estar allá esto con los otros y luego van a hacer recorrido y a ver cómo vamos a venir porque es el flow cómo no vienen como vienen ustedes que yo estoy tiempo me engancho en la primera guagua yo no ando en sentimiento con gente eh! llegamos a la casa mira el loco, el loco, el loco Wendy, que es lo que te quiero? sábana 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 cubre colchón cubre colchón tapa de enguada que marco estas viendo ahí? 6 cortinas que marco estas viendo? videos de spoiler tu estas viendo frequería? un video de tecachi Wendy frequería mía un video de tecachi y ese humo Wendy desde que yo llego ese humo me poniendo diablo y que lo que aquí hasta aquí el video bro mami michael hicimos una puesta y no la quiso baño ahorita tu vas como le pones el humo? es grave yo me voy aquí yo me voy compro un candado compro un candado compro un candado y soy maldito vino de diablo mira michael a 3900 mira pero que lo que traen para comprar uno? si dando mi peso a todos los meses si y lo dan ahora para hacerme uno que lo voy a coger no ponte que delante ni uno ni uno si tu quieres dar 500 no yo no yo me caso ve para reglaerte tu habitación de una vez pero tráigamelo llego a dar mil pesos todos los meses en fin pero que tiene que ir mira y una alfombra para adelante tú ves pero tráigalo ahora una cosa para ponerlo a pie esta colcha grandona si porque en los videos dicen el pepe no cambia esa sabana bella si verdad si tres meses a mi tráigame eso es de hembra eso yo quiero eso que no fue eso es tres meses esto mil pesos todos los meses si mil pesos todos los meses si ah cuantos meses son 3900 tu vas a dar 3 meses de 3 mil de mi y 900 pesos de ultimo ah no yo lo pago a todos juntos pero que tu lo pagaste juntos si pero tráigalo mames traigamelo voy a decir a la muchacha pero no se puede dar 4 alante ese tu quieres si dan 500 alante tu no te dijo si dais ni uno alante yo lo voy a pagar todos juntos si tu tienes los 500 dale no yo no lo tengo ni yo tampoco tu lo vas a pagar hasta juntos 25 3 mil 900 no de lo que tu me vas a dar yo lo voy a pagar vayas hasta que hay video blog de hoy mi gente marco porque tu no terminaste la puesta loco tu vas a ser loco tu jordi mira se va a aparecer ahí de maico eso es un azul a mi no me importa y yo es una cama cada uno el mio es ese el de y es ucuro y el mio es ese en que se va a aparecer ese a ese el mio es ucuro que tenga la vista encima ucura 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 ya traga mano ya traga mano hasta que el video blog de hoy y el saludo de hoy para quien es maico y el saludo fue mi gente para dilenia cava quiroz mi gente el saludo fue para ella llamando el cátulo de facebook que está viendo su video y me mandó el cátulo en mira por facebook me dijo mira estoy viendo tu video miralo hay el cátulo para que estuve con una mentira y yo le dije entonces el saludo es para ti mi amor así que besotes y abrazo para ti mi gente diga si le gustó la dinámica del video del día de hoy para seguirlo haciendo así o después variarlo después de un par de jajaja 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 jajaja